Hey papilla, tu sabes como el Prince y Rock Wild, la ENCO Saluda a William y Jimson que estamos matando la liga por ahí en Venezuela Tu sabes como es tu, Cosco el Prince y miren ese juego que viene por ahí bien duro Se me ha ido desde Venezuela, nuevos talentos, nueva música, nuevas canciones, vienen bien duro William y Jimson, mi amigo Cosco el Prince